Entre bailes, cantos y jolgorio, miles de personas participan en la celebración cultural organizada para festejar la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México. Alrededor de 55.000 personas se deleitan con el programa de espectáculos, mientras esperan el pronunciamiento a la nación que el presidente López Obrador emitirá desde el balcón central de Palacio Nacional. A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina precisó que el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, y el titular de la dependencia, Raimundo Collins, supervisan las acciones para garantizar la seguridad de los asistentes. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.